Mientras gran parte del mundo celebra el Día Internacional de la Mujer, cientos de miles de mujeres ucranianas son desplazadas de sus hogares, huyendo de una guerra de las tropas rusas contra la tierra natal. Un decreto del gobierno de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prohíbe a los hombres de 18 a 60 años salir del país, lo que significa que la mayoría de los que huyen de Ucrania son mujeres y niños. La cantidad de personas que huyeron de Ucrania desde que comenzó la guerra la semana pasada alcanzó los 2 millones este martes, según la Agencia de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, en lo que llamaron la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los refugiados buscan seguridad en Polonia, donde más de un millón habían ingresado al país hasta este pasado lunes 7 de marzo, mientras que unos 180.000 habían cruzado la frontera de Ucrania hacia Hungría. Ucrania y Rusia acordaron permitir evacuaciones civiles de algunas áreas y este martes los civiles empezaron a ser evacuados de la ciudad ucraniana de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, en un nuevo intento de instaurar corredores humanitarios para que las personas asediadas por los bombardeos rusos puedan ponerse a salvo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los ataques contra hospitales, ambulancias y otras instalaciones de atención médica de Ucrania han aumentado rápidamente en los últimos días y que los suministros médicos vitales se están agotando. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas confirmó que al menos nueve personas habían muerto en 16 ataques contra instalaciones de atención médica desde el comienzo de una invasión rusa. Asimismo, la cotización del petróleo se disparó, impulsada por próximas sanciones de Estados Unidos a Rusia. En Europa subió el 7%, mientras en Texas subía el 7,45%. Asimismo, la gasolina llegó ayer lunes a los 4.173 dólares en los surtidores de Estados Unidos, tocando récords no vistos desde el verano del 2008. Economistas refieren que el precio del petróleo irá en ascenso cada día, mientras no se finalice la guerra entre Rusia y Ucrania. Para Noticias 12, Luisa Centeno.